Música Especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad para conversar con la Ministra de Medio Ambiente María Ignacia Benítez. Ministra, bienvenida a Iquique Televisión. Muchas gracias. Estuvimos revisando algunos elementos, cierto, y documentos respecto a los temas medioambientales y nos encontramos con un documento de los años 90 que es un trabajo de la Universidad Católica y la Agencia Internacional para el Desarrollo no sé si usted lo conoce, que habla de más de 60 problemas ambientales en la primera región y viendo el detalle de los problemas nos damos cuenta que estamos más o menos en el mismo, al mismo nivel, digamos no hemos avanzado mucho, que no sé si conoce ese estudio de la Universidad Católica. Está saliendo de la universidad, así que probablemente no lo conozca. Pero habían problemas con residuos, problemas con vertederos, incluso se habla hasta de los patos yecos, de todas estas cosas que tenemos acá en la región. ¿Hemos avanzado? A ver, yo diría que Chile ha avanzado sustancialmente, si comparamos desde los años 90 hasta acá, ha avanzado sustancialmente en los temas ambientales. Basta recordar simplemente de que no teníamos la institucionalidad ambiental que tenemos hoy. En el año 2010 se forma esta nueva institucionalidad, tenemos Ministerio de Medio Ambiente, tenemos Servicio de Evaluación Ambiental, tenemos la Superintendencia de Medio Ambiente que comenzó ahora en enero a funcionar, tenemos tribunales ambientales, así que del punto de vista institucional el salto que se ha dado es enorme. El año 90 no había tampoco, no entraba en vigencia la ley de medio ambiente, no existía CONAM. O sea, tenemos... O sea, la institucionalidad, digamos, no hay ninguna duda que ha avanzado. Ha avanzado. Pero los temas cotidianos que la gente, digamos, todos los días le toca, digamos, toparse con esto. El tener institucionalidad permite, obviamente, abordar de mucho mejor manera los temas de cada día, porque la institucionalidad lo que permite es poder regular. El Ministerio de Medio Ambiente tiene como función principal la parte regulatoria. ¿Y por qué la parte regulatoria? Porque regulando actividades uno logra que el impacto que esas actividades producen de distintos tipos de actividades sea menor. Y por otro lado, la educación ambiental, que es un eje transversal del Ministerio y permite que el tema ambiental sea llevado a las personas, a su diario vivir. Es decir, si uno analiza los problemas cotidianos que viven todas las personas, no imaginemos grandes problemas, imaginemos lo que uno vive día a día. ¿Qué es lo que ve día a día? Basura, mal uso del agua, mal uso de la luz. ¿Eso qué es lo que es? Es responsabilidad de cada uno de nosotros de comprometerse con un uso responsable de nuestros recursos y con tener una actitud responsable también frente al medio ambiente. Eso es por el lado de la gente. Por el lado de lo que es la política pública, la política pública lo que hace es tener un marco regulatorio adecuado que permita que las actividades puedan compatibilizarse. Es decir, que tengamos un desarrollo, pero que vaya de la mano con un cuidado del medio ambiente y con la equidad social. A propósito del marco regulatorio, cierto, una de las preocupaciones de la región y especialmente acá en nuestra ciudad es el tema de las termoeléctricas, Pacífico y Patachi. ¿En qué etapa están esas termoeléctricas y si uno puede decir que realmente van a tener la tecnología de punta, como se dijo en algún minuto, y no van a contaminar? Porque esa es la preocupación de la comunidad. A ver, en relación a la termoeléctrica, no se ha presentado ningún aviso de inicio de obra, no tenemos ningún antecedente al respecto. Cada vez que un proyecto que se somete al sistema de evaluación de impacto ambiental es aprobado por la Comisión de Evaluación, antes de iniciar cualquier obra dan aviso, tienen por obligación que dar aviso. ¿Y por qué ello no ha ocurrido? Porque hace más de un año ya que se les dio la autorización. No tienen la obligación de construir, nosotros el sistema de evaluación de impacto ambiental lo que hace es evaluarlo, resolver si se aprueba o no a través de la Comisión de Evaluación y a resorte a la empresa cuando o no iniciar las obras. Pero de todas maneras, antes de iniciar obras tiene que dar aviso a la Comisión de Evaluación. Eso no ha ocurrido, por lo tanto no hay ninguna... ¿Y respecto a las tecnologías, ministra, que van a usar estas empresas? Yo creo que eso es súper relevante que la gente conozca. Hace más de 10 años que se venía discutiendo en Chile, desde el año 1999, una norma de emisión para centrales termoeléctricas. El año 2010, cuando asumimos el gobierno, no se había... estaba el proceso, se habían hecho los estudios, se había propuesto un anteproyecto, pero no se había tomado ninguna decisión. El presidente Viñera me dio el especial encargo de que Chile tenía que tener una norma de emisiones para centrales termoeléctricas a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel como es en los países más desarrollados del mundo. Y ese trabajo lo hicimos en un año y medio. Chile ya tiene norma para emisión para centrales termoeléctricas, que ya está publicada. Una gran mayoría de las centrales actualmente existentes ya han instalado su tecnología para captar las emisiones y disminuyendo en prácticamente un 90% de las emisiones de material particulado, por ejemplo. Y en el caso de estas centrales termoeléctricas, que no se han construido todavía, no solamente tienen que cumplir con toda la normativa que haya establecido la resolución de calificación ambiental, sino que además con la norma de emisión para centrales termoeléctricas como si fueran nuevas, porque no estaban construidas. Y por lo tanto es más exigente aún que las existentes. Así que decirle a la gente que tenemos norma de emisión para centrales termoeléctricas a nivel internacional, a nivel europeo, como los países más desarrollados del mundo. Otra preocupación de la comunidad es respecto al tema del salar de llamar. Ahí se hicieron unas calicatas hace algunos años para un trabajo de una minera que llamó la atención, porque este es un sitio que tiene uno de estos mastrolitos, que es cuando nació la vía ahí y que quiere ser preservada, sobre todo por la gente que más conoce del medio ambiente. ¿Qué es lo que está haciendo el ministerio? ¿Qué normas han tomado para proteger este sitio? El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad analizó el tema del salar de llamara. En este momento hay una aprobación por parte del Consejo para ampliar la zona protegida y estamos a la espera de las firmas de los ministerios correspondientes para que eso esté vigente a la brevedad. Eso va a Contraloría General de la República. Pero está la voluntad del gobierno. Bueno, y respecto de usted anda en una visita ahora para promoverse un fondo de protección ambiental, ¿de qué se trata esto? Bueno, el fondo de protección ambiental, esta es la versión número 17 del fondo. Tiene como objetivo que organizaciones ciudadanas, juntas de vecinos, que tengan personalidad jurídica sin fines de lucro, puedan postular a este fondo que tiene el Ministerio del Medio Ambiente para desarrollar proyectos que nacen de su propia iniciativa y que tiene que ver con la protección del medio ambiente, educación ambiental, líneas de acción que tienen que ver con las líneas de acción del ministerio. ¿Son fondos concursables? Son fondos concursables. Invitamos a que la mayor cantidad de organizaciones que les interese estos temas puedan postular. Hemos hecho un esfuerzo durante estos tres años de difundir al máximo estos fondos, de manera que haya muchas más organizaciones que postulen. Hemos tenido bastante éxito. En este momento tenemos mucha cantidad de personas que quieren postular. Lamentablemente los fondos son escasos siempre. Tenemos 1.200 millones de pesos a repartir. Pero mientras más gente postule, significa que el interés de las personas por nuestro medio ambiente, por nuestro patrimonio natural es grande y por lo tanto nos incentiva a que cada año podamos aumentar el monto y lograr que nos incrementen este monto. Este año además tenemos un nuevo fondo, que es el Fondo de la Innovación, para la Innovación, que pretende, dado que el presidente Piñera este año es el año de la innovación, incentivar a aquellos grupos que están en esa línea y que puedan postular también estos fondos para desarrollar sus proyectos. A propósito de eso, en algún minuto se señaló que se iba a facilitar a la gente, por ejemplo, el tema de la energía solar, que hubieran instalado en sus casas. Incluso entiendo que hay algunos subsidios, hay algunas inmobiliarias que están incorporando esto ya. Desde el punto de vista de las casas, de cada uno en su casa, si puede usar la energía solar, que es tan importante acá en el norte del país. ¿Se ha avanzado en el tema? Sí, el subsidio para las constructoras para que instalen paneles solares, por ejemplo, o para acumular agua caliente en proyectos de construcción, es un subsidio que maneja el Ministerio de Energía y que pretende, como usted decía, dar a conocer estos sistemas y que se masifiquen en la medida de que la gente los vaya conociendo y viendo las ventajas que tiene. No hay en este momento un subsidio a las personas directamente. No sé si el Ministerio de Energía está evaluando eso. ¿Y en estos proyectos que usted decía que podrían hacer, digamos, la gente eventualmente podrían? Sí, sí puede, pero siempre los que postulan son organizaciones que tengan personalidad jurídica sin fines de lucro. Por lo tanto, puede ser para una sede comunitaria, para la casa que ocupa la Junta de Vecinos, para una comunidad. Por ejemplo, tenemos muchas postulaciones de comunidades indígenas. Comunidades aymaras, por ejemplo, han postulado para tener luz en aquellos lugares donde no tienen, para alguna de sus viviendas. Las comunidades aymaras que hay que destacar, en general las comunidades indígenas son muy, muy activas, las del norte sobre todo, muy activas en participar y hacen muy buen uso de los fondos y las ideas de ellos son muy buenas. Son un buen ejemplo, digamos, así. Son un buen ejemplo a seguir. Bueno, Ministra, queremos agradecerle que nos haya acompañado. Nos falta un temito importante. A ver, ¿qué pasó? Vengo especialmente también, aparte de lanzar los fondos de protección ambiental, a certificar a la Municipalidad de Alto Hospicio. Ya. Es el sistema de certificación ambiental de municipios que tiene el Ministerio. Esta es la primera comuna de la región de Tarapacá que se certifica ambientalmente. Así que yo quiero destacar el compromiso del alcalde de Galleguillos, porque una comuna que todos sabemos tiene muchos problemas, pero sin embargo la voluntad de ingresar al sistema de certificación ambiental siempre estuvo presente y en este momento le vamos a entregar su diploma de que se ha certificado en el nivel básico la comuna de Alto Hospicio. Y la comuna de Camiña, otra comuna chiquitita, Inmará, que ingresa al sistema también. Son las dos únicas comunes de la región de Tarapacá que han ingresado al sistema de certificación ambiental de municipios. Y quiero destacarlo porque tengo otras regiones en que son más activas. Bueno, queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista. Listo, muchas gracias. Especial de Prensa, Nikkei Televisión, hoy día con la Ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez. Gracias. 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 Gracias.